Y no se vayan amigas, más adelante tendremos un enlace en vivo con la productora Carla Estrada y Adela Noriega en el primer día de la grabación de Adela como protagonista de la telenovela Bodas de Odio. Todos los detalles aquí en hoy. Hemos hablado mucho acerca de esto en reportes de Televisa Espectáculos aquí en el programa que se manejaron algunos nombres y al final de cuentas, bueno, Carla Estrada con quien vamos a platicar ahorita. Carla, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Alfredo, ¿cómo estás? Buenos días. En el primer día de la llamada de Adela, felicidades. ¿Estás feliz, Carlita? Gracias. Muy contenta, la verdad, muy, muy contenta porque una vez nos vamos a trabajar juntos, Adela y yo. Muy bien, ya ha sido una pareja muy exitosa. Y Adela, ¿por qué tanto tiempo te tardaste en dar el sí para esta telenovela? Pues no, es que me tardé en dar el sí. Muy contenta de trabajar nuevamente con Carla, como ella lo acaba de decir. Y le pido a Dios y a todos nuestros santos y a toda la gente que nos quiere que nos vaya igual que siempre porque hemos hecho una mancuerna maravillosa. Y ojalá así sea. Y no me tardé, yo realmente fue cosas de contrato. Estaban checando tiempos de entre una novela y otra, cuánto tiempo de exclusividad. Básicamente fue eso en lo que nos tardamos, pero no fueron otras cosas como por ahí mencionaron, ojalá. Y nada, muy contenta que ya firmamos y que hoy es mi primer día de trabajo. Estoy muy emocionada y muy excitada y llena de emoción. Oye, de alguna manera estamos repitiendo una fórmula de éxito. El año pasado El Manantial fue verdaderamente la novela que arrasó con todos los premios. Y ahora tres de los más importantes jugadores en los papeles ahí del Manantial están aquí nuevamente. Obviamente Carla, Mauricio Islas y Adela Noriega. Qué emoción, ¿no? Sí, la verdad, fíjate que nos sentimos muy halagados porque hay mucha gente protagónica que está trabajando en la novela. O sea, como Elena Rojo, como Mauricio Islas, como Fernando Colunga de La Noriega, Ernesto Laguardia, Mariana Levy. ¿Quién es? Ana Martín. Ana Martín, que también es una protagonista. Entonces realmente yo creo que Chantal Andere, el proyecto es interesante y lo que sí les vamos a dar y les aseguramos es una calidad en cuanto a la actuación, en cuanto al libreto y en cuanto a la producción, padrísimo. ¿Cuántos capítulos tiene la telenovela? 180. Están entre 160 y 180. ¿Y al aire cuándo arrancan, Carla? El 3 de marzo, estamos al aire, si Dios quiere. 3 de marzo. Oye, yo tengo una pregunta para Adela, habla Fabiana Adela. ¿Cómo estás? ¡Fabiancito! ¿Cómo estás? Hola, mi vida. Oye, una pregunta. ¿Cuál va a ser el cambio de look que te van a hacer? Porque la novela es de época. ¿Te vas a pintar el pelo? Le vamos a dar... aquí ya, bueno, estuvimos todos estos días pasados viendo el vestuario, que la verdad es un vestuario hermoso. Los sombreros que me probaste. ¿Qué tal? Me enamoré de los sombreros, de verdad. Estoy segura que a la gente le va a encantar el vestuario. Y va a ser un cambio, obviamente, total, ¿no? Pues es una novela de época y... Pues a ver qué es el cambio. Oye, a ver qué es el cambio, por supuesto. Y estoy en toda la disposición de hacerlos, además. ¿Y tus galanes en la telenovela? ¿Qué hay? Todos los galanes. ¿Qué tal? Guapísimo. ¿Me va a costar un trabajo? ¿Verdad? No te puedes quejar. No me puedo quejar. Y luego, con el ojo clínico que tiene aquí la señora Estrada, bueno, estoy segura que hizo un excelente casting. No, y muy contenta, además, porque, bueno, con Mauricio Islas, que es un gran actor y, además, un excelente compañero. Me da mucho gusto volver a trabajar y es una pareja que ya sabemos que a la gente le gustó. Entonces, bueno, Carla tiene siempre la certeza de volvernos a juntar y esperemos así sea. Con Fernando Colunga nunca he trabajado, pero me da mucho gusto trabajar con él. Y, bueno, tiene ahí un elenco. No quiero mencionar a nadie más porque no quiero que se me pase nadie. Pero tiene un elenco hermoso, puros actores de trayectoria. Y la historia es hermosa y un trío amoroso. Ya no voy a decir más porque si no voy a empezar yo a contar aquí todo ya. Pero va a ser buenísima. Es seguramente la historia que estará llamando la atención de todos los televidentes. ¿A quién? ¿A quién le están llamando a alguien? ¿A quién? ¿Anita Martín? Ana Martín. ¿Cómo estás, Anita? Hola. Buenos días. ¿Qué papel interpreta? ¿Qué papel interpreta? No sabes el gusto que me da. Igualmente. Y trabajar con ti. Igualmente. Rosario. Ellos se ven. Rosario, dice. Y Rosario es Ana y Matilde es Adela. ¡Qué emoción! Sí, sí, es un personaje muy bonito. Yo creo que la novela es muy, muy bonita. Este, yo creo que todos los personajes son hermosísimos. Sentimos, y desde que llegué a esta producción, es una producción que la estrella de la novela, aparte de la protagonista, es la historia. Y me da mucho gusto ver la manera en la que trabaja Carla, ¿eh? Desde el break que vi, cámara, o sea, está gruesa. Pero está muy bien porque, porque sabes que nos disciplina, nos da entusiasmo, nos pone nerviosos. Yo quiero reconocer después de 38 años de carrera, que, que estoy muy nerviosa. Que estoy muy nerviosa por mi primera escena, estoy emocionada. La he leído como 100 veces. Este, ahorita vengo a probarme otra vez, ver lo de la, cómo va a ser el, este, look. Ya le pregunté que quiero que me vea el otro look. Ya hemos checado varios looks. Entonces, eso me emociona en bonito porque eso se refleja en la pantalla. Es el nervio, el amor, la pasión. El ya que se quita el nervio, pues ya que hacemos. Ya que hacemos, ya que hacemos. Ahora está en ustedes, ojalá les guste. Como ya dicen, es un gran reparto, un gran libretto de la señora María Zaratini. Una gran dirección. Y bueno, les paso a Carla. Ya nos seguimos, les paso a Carla. Les vamos a contar aquí todo. Muchas gracias por estar con nosotros. No se vayan todavía, chicas guapas, quédense tantito. Adela, ¿qué hiciste entre novela y novela? Ay, yo dije, ¿qué hiciste, abusadora? Este, pues la verdad, lo primero que hice fue descansar. Porque como todos los que estamos en este medio sabemos lo cansado que es hacer una novela y lo desgastante. Lo primero fue descansar, pero descansar con una sonrisa en la boca hermosa y maravillosa del éxito que tuvimos con el manantial. Gracias a Dios. Afortunadamente, gracias a Dios. Y bueno, dedicarme a cosas personales, algunos negocios que tengo fuera del medio artístico. Y ya estaba ansiosa porque ya la gente me decía que cuando regresaba a la pantalla, entonces ya quería volver. Pues qué bien. Esta seguramente será una super historia del año. Este, Carlita Estrada, un favor humanitario. Si tienes algún papel de doctor sin diálogo para tu telenovela, Fabián, anda sin diálogo. Oye, cállate. No tiene telenovela, su telenovela es puro amor, se cayó, es hasta el otro año, entonces anda sin diálogo. No le creas, Carla, no le creas, Carla, tenés mucho éxito. Carla Estrada, Adela Novia, Diana Martín, muchas gracias, que tengan mucho éxito. No, ¿sabes qué vamos a pedirles antes de que se vayan? Que nos inviten a una locación muy fuerte. Claro. Antes de fin de año, nos invitan a que los podamos acompañar y ver cómo es un día de trabajo en la producción nueva. O en enero, el día que quieran. Gracias, Carla, gracias. Adela, gracias. Este, Ana Martín. Osredo, gracias, Fabián. Gracias, Gloria. Es la super telenovela que... Gracias, Gloria, un beso. Igualmente, Adela. Gracias, Adela. La super telenovela que ya se está cocinando para todos ustedes. El 3 de marzo lo dijo Carla Estrada. Gracias, por ver qué nos dicen, arrepFlow Gracias.